Bueno, acá estamos de punilla con el equipo terminado Comentanos, ¿qué tenía el equipo, amigo? Estaba, no funcionaba más, estaba para... ¿Para tirar? Para tirarlo, ya No sé si se más que no se viene y está funcionando ahora Así que bueno, hicimos un cambio del amplificador interno Pusimos un módulo, reparamos el radio Y ahí quedó Bueno, muchas gracias, amigo ¿Cómo contacto?